Grandismas Biografías ha sacado a la luz en exclusiva el verdadero origen del líder indio Mahatma Gandhi. Nacido en Botorrita, Oregón, desarrolló una personalidad agresiva y complicada que dificultaba su integración en la sociedad. Es que no podíamos con él. Yo no sé ese carácter de quien lo sacó. De mí no, desde luego. Sería de este, de su padre. Hombre, claro. Ya estamos. La culpa del pagano de siempre. Pues mira, más bien creo que la culpa la tenías tú. Que lo maquiaste. Que lo maquié yo. ¿Tú? ¿Eh? Que tenía 15 años y aún le cambiaba los pañales. Pero bueno, ¿cómo vas? No sabes decir nada, ¿ah? Que si no te cambio yo, aún vas con el emplasto. Tira, dame toallitas, dame toallitas. A ver. Uy, qué barbaridad. Te he hecho talco que vas escocido perdido. Y no fumes en el cambiador que te lo he dicho mil veces. La convivencia de Gandhi con la gente de Botorrita se hizo cada vez más insoportable, pero era en la escuela donde desató realmente su violencia. Gandhi, no te lo han dicho, ¿no? El matón de la clase, ya te lo digo yo. Nos tenía todos acojonados. Todo lo sabía malo. ¿Qué, Gandhi? ¿Lloverá o no lloverá? Me cago en la leche. ¿Qué? ¿Pero para qué, Doga, que lo vas a atroporar? ¡Ya se joda! Nos tenía todos acojonados. En el parque, en los futbolines, a toda la pandilla, en el colegio, a los profesores, a todos. Perdón, pero es que aquello era espantoso Como ven, el Gandhi que todos conocemos no era el que vivió en Botorrita Allí se comportaba como un auténtico mangurrián Haciendo el mal a todo botorritano que se le pusiera por delante Pero había algo que realmente le apasionaba Las vaquillas Dirán ustedes, no me lo creo, pero es cierto Las vaquillas le volvían loco o le volvían Cuando eran fiestas y había vaquillas, era otra persona Y oye, era un recortador buenísimo ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias, chica! Se fue especializando y recorrió a todos los pueblos en fiestas, pero todos, ¿eh? Muy bien Mira, mira, mira Este es el primer premio del concurso de recortadores de Tasmania 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 Mira, este es el primer premio del concurso de recortadores con anilla de Copenhague El chico, el chico tendría el carácter que tuviera Ahora, de recortadores en las vaquillas era una estralicama, ¿no? Total que un día me viene y me dice Mamá ¿Qué? Que me voy de fiestas a Nueva Delhi Mira pues, ¿vendrás a cenar? No creo Madre, está loquico con las vaquillas Oye, y ahí se quedó a vivir Yo lo esperé años y años, pero luego dije, oye, voy a cenar, que se queda todo frío Pero, ¿por qué marchó Gandhi a la India? Porque la India es un paraíso para cualquier recortador Ahí las vacas son sagradas y puedes andar recortando todo el santo día Pero algo estaba a punto de suceder en la vida de Gandhi Una auténtica revelación Aquella tarde estaba yo rezando a Rama Que es lo que hacemos los santones todas las tardes por otro lado Y lo vi Estaba recortando una vaca grande Un fenómeno de vaca Y de repente, ¡zas! Le metió a Gandhi una voltereta que yo dije Ya lo ha matado Pero no Lo dejó inconsciente tres años Lo estuve cuidando porque tengo mucha paciencia Y soy muy bueno Bueno, qué coño bueno Soy Santón La cosa es que cuando se despertó Era otra persona Oye, Santón ¿Y si independizamos la India de los ingleses? Es igual Hay que hacerlo, hay que hacerlo Tira, venga, vamos Como estaba bautizado con agua del Ebro Aquí es que te bautizan con agua del Ganges Y eres más de ceder De no discutir Bé Gandhi está a punto de entrar en la historia con letras de oro Pero ¿Volvió Gandhi alguna vez a su pueblo natal? Botorrita Lo veremos dentro de unos instantes aquí En Grandismas Biografías Hasta luego Hasta luego Cocodrilo No pasaste de caimán